A principios de los 90 arrancó la fiebre de los 4x4. Al principio eran bastante rústicos, lo importante era que pudieran pasar por cualquier tipo de terreno, superficies. Imitaban un poco al antiguo Jeep, pero eran mejores, ya más cómodos, podían andar también por el asfalto. Pronto esa fiebre hizo pensar a varios fabricantes de por qué no hacer este tipo de vehículos, pero más lujosos. BMW fue un poco la punta de lanza con su VX5, que es un verdadero premium entre los utilitarios deportivos, o SUV como se denominó entonces. Pero también estos eran grandes y voluminosos. Ahora han llegado ya desde hace unos 3 años, 4 años, vehículos más compactos. Con las mismas características, premium, muy bien equipados, muy lujosos, pero más chicos, con plataformas más pequeñas, medianas. Este es el caso específico del Audi Q5 que tenemos aquí. Se trata de un vehículo basado en la plataforma del automóvil mediano Audi A4, por lo tanto tiene unas compactas dimensiones que apenas superan los 4 metros. El Q5 se caracteriza por tener un motor V6 de 3.2 litros de cilindrada y 270 caballos. Guarda ese espíritu deportivo, esa garra que tienen los motores de Audi en general. Por supuesto, a esto le agrega la famosa transmisión 4 integral permanente, que permite pasar por cualquier tipo de superficie, especialmente cuando el asfalto está mojado, arena, barro, etc. Con lo cual lo hace un vehículo muy versátil. El Q5 vale en la Argentina, este modelo específicamente de motor V6, vale 82.400 dólares. Y tiene una garantía de 2 años sin límite de kilometraje. Por supuesto, guarda todo lo que muestra la marca de los 4 anillos en el mundo. Deportividad, lujo y mucha sofisticación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!